Hola familia Aisha y amantes de esta bella danza oriental yo soy Dayana maestra si pasas por primera vez y vamos a realizar un calentamiento porque hoy te voy a explicar mi manera de hacer la volcada o una rotación amplia de cadera que es muy pero muy utilizada dentro de nuestro baile así que veste conmigo vamos a calentar y lo vamos a hacer como base en esta pared si tú tienes un espejo también es útil lo que queremos es calentar los cuádriceps porque necesitamos fortalecerlo para poder hacer una volcada correctamente y no desmayarnos en el camino entonces vas a contar un minuto que son 60 segundos y yo no los voy a contar sino que te voy a ir explicando algunas cositas previo pues los cuádriceps son esta zona hay que calentarla fortalecerlas y pues siempre entrena antes de comenzar a bailar necesitamos preparar las caderas porque también se usa muchísimo y la zona del tronco si quieres hacer la caída con la volcada entonces te recomiendo que busques en mi canal la isha dance academy un vídeo que se llama círculo de cadera y otro que se llama media luna esos dos te van a servir muchísimo para que comprendas un poco mejor la volcada entonces me levanto y créanme que cansa entonces sacudimos si lo estás haciendo conmigo sacude tus piernas para que las relajes relajes los músculos y seguimos en el calentamiento pues ese círculo te lo resumo rápidamente yo lo explico siempre como un diamante donde hay cuatro puntos principales izquierda si me ves como un espejo sería tu izquierda derecha 1 2 y adelante y atrás el adelante y atrás no es basculación la basculación es como pélvica interna el adelante es así bastante amplio y atrás bastante amplio entonces si los unimos en secuencia sería izquierda adelante derecha atrás fluido entonces te va a salir el círculo de cadera estamos calentando y esta rotación es propiamente la volcada pero obviamente incorporando el tronco entonces vamos a calentar esta zona vas a bajar el tronco pero evita redondearlo porque así nunca se va a ver lindo tu trabajo entonces vas a hacer esta rotación como media luna con tu tronco de un extremo al otro para ir calentando la lumbar cuida mucho tus lumbares cuida mucho tu espalda tu cuello y cuando te digo cuida mucho la postura quiere decir que mientras estés trabajando no te dejes enrollar más porque en la volcada es un movimiento sobre todo rápido y hace ese mismo movimiento hacia atrás circulito ahora junta lo y haz unas dos rotaciones hacia un lado completas y dos rotaciones hacia el contrario muy bien puedes estirar un poquito hacia atrás tus tobillos que también se trabajan y por supuesto todo el cuerpo yo tengo una rutina de calentamiento en el canal revisa entonces vamos a empezar con la explicación bueno la volcada como tal es un movimiento como te decía rápido pero hay muchísimas maneras de hacerla de repente si no te las puedo explicar todas ahorita hago una segunda parte de este vídeo porque hay muchas variantes entonces yo me voy a enfocar en las clásicas y es y las que haces frente al público pues yo voy a suponer que tú eres mi público y las que haces por ejemplo de lado y luego quieres quedar frente al público y las que haces de espalda para quedar completamente al público esas tres te las voy a explicar hoy entonces puedes hacerla con las piernas abiertas o con las piernas cerradas y empezamos vas vamos a hacer primero la abierta vamos a abrir la pierna izquierda si me ves como un espejo y vas a desplazar pero no vas a desplazar recto sino hacia adelante tú puedes hacer tu círculo empezando por delante o empezando por detrás entonces yo lo voy a hacer empezando por delante y luego fíjate que ahora el peso recae sobre esta pierna y la otra queda extendida voy a dejar caer mi tronco sin flexionar sino manteniéndote acá y fíjate ahorita no estoy haciendo nada con los brazos y voy a girar y voy a subir y ahora los pies quedan en sentido contrario el peso sobre tu derecha y en punta a la izquierda una vez más entonces quiero levantarme por la izquierda que hago desplazo mi cadera y caigo por la derecha desplazo caigo por la derecha para luego subir aquí puedes dejar caer tu cabello y lo puedes subir con tus manitos entrelazadas puedes hacer muchas variantes juega mucho con el cabello porque se ve lindo entonces subes y aquí puedes hacer un cierre ya para entrar en otro movimiento un maya un camello movimientos ondulantes una vez más estamos acá caemos y subes ok ahora si quieres hacer una grande y luego una chiquita debes desplazar el pie y luego otra vez el contrario no mantienes los pies abiertos o sea en esta permanecíamos acá uno como en flexión el otro en punta uno sobre el que cae el peso y el otro en puntita en cambio aquí vamos a llegar completamente al igual bien vamos adelante el círculo y llegas chiquito lo estoy haciendo lento pero eso se hace rápido una vez más abro cuando abro la pierna giro mi tronco por delante y luego cierro y hago el semicírculo por detrás entonces es como si tú ves es un círculo grande y lo picas por la mitad vas a dibujar primero la primera parte que es por delante y luego dibujas por detrás cuando dibujas por delante estás como recta y cuando dibujas por detrás es como que inclinas y bajas a la sentadilla que por eso calentamos los cuadros una vez más abro por delante de pie cierro por detrás caigo en sentadilla y vuelvo a retroceder y quedas en pose arrancas con un camello otra cosa luego un poquito más rápido y es un dos tres cuatro una vez más 1 2 3 4 fíjate bueno yo quedo con mis manos acá pero si quieres jugar con los brazos puedes hacer esto como que abrazas y luego llegas y los dejas acá así 1 2 3 4 al otro lado sería igual desplazas primero por delante y luego por detrás chiquito vuelves a subir quedas acá y es abre cierra y quedas ok vamos con tercera variante y la primera ya viste no bajando el cabello la segunda es grande lo vuelves chiquitito y ahora vamos a hacerlo de lado para que quedes frente al público o sea vienes de hacer algún movimiento y quieres ahora girar al frente entonces vienes y dejas caer fíjate aquí se ve clarito el movimiento circular esto es complicado a veces para los latinos porque pues estamos acostumbrados a los bailes donde la colita va hacia afuera entonces la energía tienes que llevarla hacia adelante y el peso sobre todo de tu cuerpo debe caer sobre las puntas de los pies no sobre los talones para que no te caigas cuando vas hacia adelante cuando vas hacia atrás obviamente el peso que recaigan los talones entonces estás acá cae el peso sobre la puntita de tus pies pero sin elevar los talones deja caer hacia ese lado y cruzas el pie para que llegues al frente entonces el movimiento sería estás acá y cruzas el pie hacia donde tú quieres girar y haces medio giro ese giro lo puedes hacer completo y te va a servir muchísimo practicar otro vídeo que tengo en el canal que se llama giro envuelto el giro envuelto yo simplemente lo expliqué así lo puedes hacer a 180 grados a 360 grados un cuarto etcétera y aquí en la volcada entonces sería cuarto de giro para que quedes del lado una vez más y vienes y es cuarto de giro quedas coquetería juega mucho con tus deditos con la expresión expresa bastante porque eso es demasiado relevante ahora estás de espalda y quieres quedar de frente en una volcada bonita entonces estás de espalda bailando haciendo tus movimientos y puedes abrir y empezarlo así y luego giras o estás acá y giro envuelto completo no abierto sino giro completo y queda entonces giro completo chiquito y arriba cuando digo chiquito es que caes siempre caes como en una sentadilla última explicación ya creo que van como cuatro formas que puedes utilizar tu volcada la última explicación es donde haces medio círculo arriba y medio círculo abajo pero todo con tus piernitas cerradas entonces juegas aquí a mí me gusta mucho sostener el cabello pues es muy libre el tema de los brazos pero mantén siempre la forma estilizada de nuestra danza oriental sí ok y practica mucho estirar el cordón que esos son vídeos que tengo adicionales en el canal entonces vienes estás acá y quieres hacer una volcada en el mismo sitio y es una volcada en el mismo sitio en el mismo sitio abajo en el mismo sitio abajo entonces fíjate mis rodillas se unen hacen el medio círculo por delante medio círculo por delante medio círculo por detrás y mira que caigo caigo y luego vuelvo a subir super importante que mantengas el vientre contraído eso es un tip que te doy base la pelvis contraída el vientre contraído no no sueltes no relajes así todo porque entonces tú tu centro lo pierdes y por ende el equilibrio y te puedes caer y más cuando estamos haciendo esto es mira esto con los pies entonces el centro mantén el centro última estás arriba y haces medio círculo arriba medio círculo abajo 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 Pues bien, este ha sido mi regalito para ti el día de hoy Ha sido con mucho cariño, se llama la volcada o rotación de cadera Ya ves que incluye también parte del tronco Espero que te guste, que lo pongas en práctica en tus coreografías Nada, déjame tus comentarios, me encanta leerlas Saber qué opinas de esta danza Me gusta que me escribas por Facebook también Te dejo mis redes sociales en alguna parte del video Yo soy Dayana Maestre y hago estos videos para que esta comunidad de bailarines crezca con mucho cariño Y nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!